¿Qué es la asamblea legislativa? El del doctor de la Mónica, nosotros vemos con preocupación, la corte ha sacado también un pronunciamiento en el mismo sentido, nosotros como legisladores vemos con preocupación la no designación en un área que es relevante tener, no solamente por el trabajo que tiene en espera el doctor de la Mónica como camarista, sino porque creemos el cumplimiento de la normativa, que se haga en tiempo y forma, así como los demás pliegos se aprobaron, falta la designación. Están todos los pasos cumplidos, falta algo y nos parece importante porque hay muchas causas en la Cámara Civil y Comercial a la espera de pronunciamiento. La dilación, la no justicia genera inseguridad y creemos realmente que tiene que haber una justicia con celeridad y para eso tenemos que tener designaciones expeditivas y rápidas en los cargos que ya han sido concursados. Gracias.